No estará arriba. No estará arriba. Un reloj de sol, ¿no? Estoy aquí, ahora mismo. Esa de ahí. Rapidito. ¡Uf, monigotes! ¡Uf! ¡Hostia, uno es verdadero! ¡No, no, no! ¿Pero sois idiotas o qué? Ahí está el de verdad. Este de la derecha mío es de verdad. ¡Qué aleguas! ¿Ves? ¿Ves? ¿El hacha? Es un hacha, ¿no? ¡Mueve el culo! No tiene fuerza, tú. La coge y le da la idea. Ha sonado a... A Michael, ¿eh? No, no, no. Será que será Michael desde el cono. ¡Grabes! ¡Grabes! ¡ хочет! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡No lo hagas, por favor! Nos caemos. Aquí estamos con Mark, que no se entera de nada. Está bloqueada. ¡Mierda! Una puerta con ventana de cristal. Está bloqueando el paso de Pokemar. ¡Venga! ¡Venga! A ver, el otro no puede ser Porque si está con ellas A ver, tengo que ir, tío ¡Dios! Carre la mano Esta no puede entrar, esto puede entrar para la otra Lo terminaré hoy A lo mejor he ido muy tarde, o sea Me entretengo mucho con las cosas o algo y Me agite va más a saco, no sé ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué sangre aquí? Dios ¿Qué ha pasado aquí? Un tiro, no, salve un cabezazo ¿Qué es eso? Estos son los vestuarios, ¿no? Sí Subo ¿El anillo de quién es? La brisa y alguno de esos Está puesto justo en el momento No voy a sumarle por esa ventana lo que se acabe ¿Se ha visto un reflejo ahí en la cresta de laquera? ¿Dónde hay un reflejo ahí en la cresta? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué es eso, tío? No saldremos nunca de aquí. Me ha ido la vida, no, porfa. Venga, juntalo ya, que es el final. Espera, espera que sea el final. Qué buen ojo tienes, Michael, tío. ¿Qué? 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 Por aquí. Falta. ¿Qué? 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 Este es tan idiota que sale? No. Ah, vale. Digo, este es tan idiota que sale y luego no vuelve a entrar. ¿Qué? ¿Pero esto para aquí? ¿Pero esto para aquí? Hay que mover la caja para saltar la olla aquella. ¿Pillas, Michael? ¿Pillas, Michael? Está fuerte, eh. Al igual ya se va a mover toda esa caja. Ni tú ni nadie Libertad, tío Suelte por ahí, eh Mi objetivo es que se salve alguno Ya me da igual el número Prefiero que se salven los cuatro Y si se salve alguno, pues se salve uno No se salve ninguno y es un Un fail de cojones Hola Perros Perros Lobos ¿Dónde está el mar, tío? Vamos a salir y tenemos que entrar otra vez ¿Qué es eso? ¿Será Connie? ¿La mascota de la niña o algo? No se ve por qué foto venía, ¿no? ¿Eh? ¡Mierda! Sí, busca, busca Vale, salta el perro Rumbo actualizado Es Connie Qué manojo de llaves tiene que tener el El mundo y este ¿Va tanta puerta? Ya no sé si está yendo bien Pero el mar no lo veo ¿Va tanta puerta? ¿Dónde está la puerta? No se ve Puede Interparación ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, Exported ¡Madre mía! ¡Ey! ¿Qué haces, idiota? ¡Carly! ¡Qué susto me has dado! Y tú casi me matas. Creía que eras tu meta. ¿Creías qué? ¿Cómo coño has llegado hasta aquí? Sí, a mí también me alegra verte. Casi acabó frito, ¿sabes? Lo sé. Lo vimos. ¿Lo visteis? ¿Qué significa eso? ¿Cómo escapaste de algo así? ¿Y el resto? Mark. ¿Están a salvo? Erin ha muerto. ¿Qué? Dumet la mató. Por amor de Dios. ¿En qué nos he metido? Tú sabrás, Charlie. ¿En qué nos has metido? Nos separamos buscando la salida. Dumet tiene todo el lugar lleno de trampas. Hemos caído en su juego. Hay que salir de aquí. Volver al ferry. Dumet lo quitó. Todos acordamos ir hasta el faro. Tenemos que pedir ayuda. No hay buenas noticias, ¿verdad? La verdad... No pensé que volvería a ver esto. Llega el faro. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Dios... Yo me lanzo. Y hay que entrar aquí Bueno, ahora sí que nos puede salir ¿Qué pasa? El pago Ya estamos más cerca Busquemos cómo subir Por la escalera de la andamia Me tuvemos ¿Qué hace? Es peculiar Qué peculiar esto Hay un botón de interactuar que es la X Y empujar la caja es la X La caja no se rompe Ya en la misma posición Ya la ventana que tiene los Venga, Mark Tío Ahí Dale ¿Qué hay ahí? ¿Una piedra o algo? ¿No me dejan llevarla para allí? Esto es para que he hecho lo de la caja Hay un tablón de estos buenos Que me gustan a mí Ah, bueno, este no es El del equilibrio Ese que no me gusta A esa ventana No nos llevamos un susto Para eso mandarme a echar Voy a llevarme a más susto La tarjetita Nombre del paciente mundo de Héctor Whelon Vení que agradecer a Charles Brown Hoy he visto al actor A Héctor Varón, siete años y menos Sulta, la acompañada de su madre Quien afirma que Héctor se queja Del malestar y cansancio Le examen revela que está ligeramente desnutrido Su peso en el índice inferior al debido Y está excesivamente pálido Ya me le ha recetado a la madre Pastillas de diacepal Para tomar hasta tres veces al día Cuando sea necesario Hostia, hostia, hace patria Tres veces al día Ronquitis aguda Papá, papá No sé qué es ¿Del nuevo o qué? Pues eso es el espacio, ¿no? Si no hay nada Aparte del cuadro Y de... Este tiene nada Te voy a hacer algo Laranja Pero, ¿el qué? ¿Qué me impedía esa caja? Bueno, la caja no puedo llevarlo para allí No puedo llevarlo para allá 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 eso es diferente así buenas qué es ese olor había un perro fuera sí yo también me ha asustado de pelotas le asustarías más a él al entrar en pánico ahí están las dos Hay cuerpos Hay cuerpos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no te veo Charlie, el mechero apaga la luz, tío ¿Qué es eso? 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 Tengo que estar cerca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Preserva sus asesinatos ¿Por qué? Porque tienen valor para él Son trofeos Recuerdos Desde luego Dumet sabe mucho ¿Crees que estamos lidiando con más de una persona? ¿Qué dices? Cuidar del lugar, los robots raros, las trampas Puede hacerlo solo uno Solo es un hombre Muy perturbado Y muy motivado Tío ¿De qué sabe encontrar a Erick? ¿Qué es esto? Ah, la hostia Lee Harrison Sujeto fue declarado muerto A las 4.27 El número Una vez El estado del cuerpo Vamos a ir arriba primero ¿No? Ahí había Ahí había arriba algo No me había movido la caja Vale Esto es enorme, tú Yo, voy a estar Nico Lo No me había Yo, no No me había No me había No me había No me había Espero que aguante. Espero. No. 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 Lo dije. Si me pasaba esto, le íbamos a cambiar el nivel. ¿Por qué? Porque para mí está mal hecho. Jugabilidad. Indulgente. Letal. Indulgente. Y aún así puede morir Michael. ¿Por qué lo he cambiado? Porque si es el primer capítulo, Kate se cayó como 35 veces. Más o menos. Ahora lo vamos a poner bien. El desafío. Ahora no tendría que ser problema. Escapa, ¿eh? Creo que este va a ser de los últimos que encuentre ya. Si va 100. 14. No. Que es eso. No. 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 aquí también tendrá cámaras puedes no acojonar me más de lo que ya estoy un tomado pero porque el agua sabe aquí es donde sueles mencionar el percal de topeka sacrificaría el cojón izquierdo de charly para estar en topeka eso es un cuerpo ahí se ve la mano voy a vomitar le han cortado la mano antes o después de morir como lo voy a saber pero es eso malo o mal y que y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los guionistas de este juego tienen un problema grave. ¿Crees que están aquí? ¿Crees que están aquí? Busquemos cómo entrar. ¿Y si no lo han hecho? Vamos paso a paso. Thank you. Gracias. 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 Hora de pedir refuerzos y de que Dumette cierre el chiringuito. Qué muerte tal esto, vida, tío. Voy a soltar el perro perfectamente, el perro se hubiera liado ahí un poco, y en vez de clavarle al perro la botella, se lo hubiera clavado al domé en la nuca, el monday ese, monday, y ya está, no, me tengo con el perro y me aguanto, y ya lo voy a hacer, también, ¿qué quería matar al perro de una? ¿Deberías estar el golpe ese, el botellazo en la garganta al perro de una para matarlo? Una llave, de un barco. El equipo formuló un plan para encontrarse en el faro, el mar encontró las llaves de un barco. Quizá haya otro barco en la isla. 7 de junio de 1965. 7 de julio de San Fermín. Pensaba que debía escribirte con las noticias, ya que no has venido a verme en seis meses. ¿Tienes un hijo? Tiene la luz, hace unas semanas, te necesito aquí, no puedo. Sola, mis padres me están ayudando, pero son muy mayores, vuelve a casa. Ceren, por favor, él es monday. Es la madre del monday. Así que aquí se crió el monday. ¿Qué cabrón está bien de decir ahora, prefiero los perros? Es un poco... Vale. Está arriba del todo, ¿no? Veloz. 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 No, 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 no. Ves, si no voy a pasar ni un puto puente, tío. Vamos a pasar por ahí. Manipular el sello supone un delito federal. Correremos el riesgo. No, 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 no. ¿Por qué no cambió la cámara? ¿Por qué no cambió la cámara? la luce es mía me conoce que sacamos charlie cuatro y media de la mañana ¡eh! ¡arriba! ¡Kate! ¡eh! si es Michael ahí estás, no te estaba esperando llegas pronto para variar el mundo ahí ¿qué estás leyendo? eres un monstruo egoísta siempre lo has sido eh, oye ¿quién eres? que aficionante la gente ¿eh? y el charlie no estará no habrá dos, ¿no? uff menos mal solo somos nosotros menos mal si, como yo como un delantal está bien está intentando encender el faro Mark por favor dime que me oyes no 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 creí que te había perdido me me venga venga Michael dale ¿y Jamie? la pillada lo siento dios mío dios mío y se quedan charlando ¿eh? él encontró documentos sobre las dos med que creaban sus animatrónicas el equipo escapó el del faro deos mío deos mío mira el padre y la niña mira el padre y la niña las manos donde las vea ahora los mató él no se habla he dicho que las manos donde las vea que bien que esté aquí tiene que ayudarnos hasta que no sepa qué pasa todos quietos el barco ¿en serio señorita? una caseta de parque desde la ruta el grupo intentó avisar a la gente hombre el barco venga la mano no, no, no si dispara ojo dios no 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 vamos coge la pistola mierda 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 eso que es como una bengala o que es venga 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 por aquí puede funcionar ah no funciona la cuerda de arranque ah ahí joder funciona eh 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 Connie me alegra verte venga 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 ah venga funciona venga funciona qué y el pavo en la barca Lo hicimos Gracias a Dios No todos De verdad, tío, qué pocos huevos tiene Qué poca sangre Ay, pero fue la azul No, no, por favor No Dale, dale Toma en toda la cabeza Se ha quitado la máscara No, no, no El presagio Hay que estar en el agua, vive No, mierda ¿Qué es lo que se ha quitado? ¡Mierda! ¡Kate, sal de ahí! ¡Ay, Dios! ¡La barca, la barca! ¡No! Si esa canción no os hace sonreír, no sé lo que lo hará. Tras esta pausa, tendremos el mejor rock clásico sin interrupciones. Sin putos anuncios. ¿Y el perro? ¿De dónde venía? ¡Ah, esa parte! A ver si lo levanto. Tras esto, empezar de cero me parece buena idea. Sí. Prométeme que me contarás cómo vas. Solo si prometes seguir dándome consejos sin que te los pida. Cuenta con ello. ¿Un cigarro, colega? Esa es fue más. Quiero dejarlo. Encantar con el cabello de la región. ¡Agricad con el cabello! ¡Gracias! ¡Agricad con el cabello! ¡Agricad con el cabello! ¡Agricad con el cabello! ¡Agricad con el cabello! Ya hay que ver con un testo. ¿Quién será el próximo? Oh, ¿estás aquí? Todas las cosas buenas deben acabar, pero ¿qué tal ha sido el final del equipo? Por desgracia, has perdido a varios. Así que mis guardados... Elin, la chica nueva sorprendió a todos con su valor, pero ahora se ha ido a la gran sala de sonido del cielo. Y Jaime se cortó la corriente y se apagaron. Yo no creo que volver a subir los fusibles vaya a ayudar esta vez. ¿Y qué hay de los supervivientes? ¿Los ha cambiado la experiencia? Kate tenía un secreto. Estaba traumatizada por algo que sucedió hace mucho tiempo, pero se enfrentó a aquello que más temía en el mundo entero y sobrevivió. Mark tuvo que dejar de esperar a que le dijeran qué hacer y abrirse paso solo en el mundo. Y Charlie comprendió que el liderazgo es más que dar órdenes al equipo. Los trató como iguales y dejó que lideraran cuando llegó el momento. Me ocuparé del papeleo por la mañana. ¿Puedes encontrar la salida sin ayuda? Como siempre, ha sido esclarecedor. Sin duda, volveremos a vernos en el futuro. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los sucesos aún no están del todo claros en este momento. Lo que podemos confirmar es que pasadas las siete y media, un camionero que pasaba se detuvo para prestar ayuda. La policía llegó enseguida al lugar del suceso. Los supervivientes son del equipo de rodaje. El equipo de Lonnie's Entertainment, responsables de la serie documental Arquitectos de la Muerte. Joder, me gustaba ese programa. Parece que finalmente se acercaron demasiado a su sujeto de estudio. Y algunos de ellos, tristemente, no han sobrevivido. Por suerte, esta horrible pesadilla ha terminado. ¡Hostia puta! ¿Recordáis que mi vídeo se hizo viral? ¿Cómo olvidarlo? Lo mencionas siempre que puedes. ¿Qué? Sí, he ganado un concurso con las visitas. ¿Qué has ganado? Un viaje con gastos pagados para cinco a una isla. Esto sí me interesa. El señor Dumet dice que van a enviar una limusina. Nos lo vamos a pasar en grande. Está ahí en la ventana. Que se ha muerto el tío. ¿Qué es lo que se ha muerto? ¡Suscríbete al canal! 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 al final de la agonia ¿sabéis que juego es? tuvo cosas buenas y cosas malas es de los mejores para mí de los cuatro en tema argumento es el peor evidentemente por gráficos es bueno pero es un juego bastante limitadito en movimiento así te recomiendo que los pruebes si has jugado algún Dark Pictures te recomiendo que los pruebes ahora me puedo saltar al final me voy a saltar al final sí, me voy a saltar al final this is Commander Stafford the forward reconnaissance vessel Cassiopeia after successfully rendezvousing with a curb disc marker we have detached the booster ring and spurts are high as we make our final approach to Tau City F the ship has suffered a hull impact but damage is minimal and our technicians are restoring full functionality this is Thomas Carter something's wrong with Sims she's trying to kill me I think our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home este es el próximo no, no tiene sentido tampoco que se vean al espacio no tiene sentido para mí que se vean al espacio no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido haré un vídeo seguramente opinión de los cuatro juegos que me han parecido pero se equivocan se han equivocado en el argumento de este para mí ha estado al final bien pero hay muchos fallos ha sido un juego que lo han lanzado antes de probarlo con mucho bug y sobre todo el tema de audio muy mal y tendrían que buscar algo más un rollo paranormal es decir un rollo fantasmas y demás sería más guapo ha estado aparte quien quien no se sabe si era realmente persona corpórea el asesino es decir aparte que voy a ser algo paranormal fantasma que cosa ha estado guapa la parte más chula del juego para mí ha sido la parte de Erin en los pasillos con los susurros y demás que iba escuchando ella con su máquina de el aparato de grabación después ha tenido partes guapas pero tampoco como para decir y claro es un juego que te limita acciones con botones vale es decir no va a persiguerte el personaje y tú puedes derrotar al enemigo de alguna manera y cosas y situaciones muy poco creíbles no sé que guionistas tiene pero hay situaciones que si tú estás te ves amenazado vale que algún personaje no quiera atacar pero siempre vas a intentar atacar al rival y si sois dos o tres más no vais a estar huyendo dos o tres de un tío podéis matar a un tío podéis reducirlo de alguna manera no hace falta estar huyendo todo el rato y nos evitamos todo el jaleo pero bueno es un juego es una historia ahora situaciones así en la vida real puede ser pero no lo entiendo no lo comparto lo vamos a dejar aquí entonces ya hemos completado Devil in Me era un asunto pendiente que tenía desde el día de su lanzamiento hace dos semanas y bueno pues en tres directos lo hemos terminado así que lo dejamos aquí por hoy hemos tenido tres directos también esta mañana hemos estado con Persona hemos estado esta tarde con Pokémon y esta tarde con Noche con Devil in Me es decir hoy he tenido ración de siete horas en total de directo espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo y nos vemos